Contemporáneo de Chabelo, un chavo ruco en su máximo esplendor Llega el gallinero Morin Show, Pavel Barrón A ver compa, agarre la coche porque nos vamos a aventar el corrión Moreno ¡Vale señores! Señoras y señores, niños y niñas, ya lo escucharon desde la intervención pasada Desde el clásico llegó y está con nosotros, cada vez más inflado, cada vez camina más entre los tabiques Cada vez se siente más arriba, bueno, 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 una cosa impresionante Señoras y señores, está aquí, hombre, que los temerarios se la vienen flores No, hombre, ¿qué? Pepe Aguilar, ¿qué quién? ¿Quién es Pepe qué? El orgullo de Zacatecas, señoras y señores, la divina garza Me gustó eso, el orgullo de Zacatecas Puede ser el orgullo de Zacatecas, el hijo pródigo Zacatecano El hijo pródigo de esta tierra El quién es quién en Zairo Exactamente Nadie, nadie El amigo de Topo Zacatecano Que lo voy a meter a un torneo Ya estoy arreglando con té divina para que te patrocine, carnal Desde los tecitos, a ver, ponte las pilas, carnal, que aquí hay un proyecto en bruto Y muy bruto Muy bruto El proyecto Espérate, el proyecto, dije Dice que también ya no lo andan convenciendo de irse para otro lado, güey ¿Sí? ¿También? Sí Vámonos, vámonos Ah, ¿sabes qué? Vámonos a Radio Miguel Auza ¿Qué pasó? Tengo un chisme, güey A ver, échale Ahorita que tú que tanto hablas y defiendes Mi Topo Mi colaborador y maestro de las consolas Ya se va con los payalocos Ya se fue con los payalocos A que no sabes quién les estuvo, este, quién estuvo en el máster, vamos a decirlo así Mi Topo Exacto Ya te le adiviné El Topo, el día de ayer Qué bueno, qué bueno Topo, qué bueno Topo, es que es chamba, carnal, es chamba Qué bueno que progreses Qué bueno que estés ahí, pues, con alguien que sí vale la pena, ¿no? O como este, ¿cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama este programa? El gallo algo El gallo algo El gallo algo También ¿Cómo quieres? Ya, güey Nomás era el chisme ya, para que estuvieras enterado Me parece de buen gusto, mi estimado Topolobampo Tú no te preocupes, carnal ¿Sigues sintiendo lo mismo? ¿De qué? El cariño que tenías por él y todo eso Sí ¿Por qué se desconecta a un lado? ¿Por qué? Oh, ya están viejitos, güey, ya No, ya caerá A ver si le van arreglando, eh De los tecitos, arreglale acá Bueno, total Total Que aquí está la divina garza, hombre Una vez más con nosotros El orgullo de Zacatecas Ponme la marcha, Zacatecas, mi estimado Topolobampo De ahora en adelante Siempre que yo entre aquí a este recinto De crueldad animal Y con ustedes Directamente desde las entrañas Del Zacatequinismo Como dicen los mineros El ser más querido De todos Zacatecas Él es grande, 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 grande Como Más de grande Como el niño dios de Zacatecas Él es El hijo pródigo de Zacatecas El hijo pródigo de Zacatecas Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa del Barrón Sí, señor Aplausos Señor Barrón, qué gusto Gracias Gracias público Conocedor Gracias público Bello público Apapachador Mi público Mi gente Mi gente Estoy muy contento De una vez más Estar aquí en Zacatecas Una vez más Después de estar No, no he estado afuera Pero No, de estar en Guadalupe De estar en Guadalupe Y Zacatecas Y fui a Guadalupe Y a Zacatecas Eh, Lorito Eh, me está grande Un poquito Pasando, pasandito Porque quedé cerquita de mi casa El límite, ¿verdad? Muy contento de estar aquí El día de hoy Hoy es veinticuatro de julio No, no Hoy es doce Doce de febrero de dos mil veinte Está pasando, ¿eh? Sí, ¿qué está pasando? Lo que yo quiero saber ¿Usted tomó algo? Antes de entrar a cabina Señor Barrón Sí ¿Sí? Muchas calorías tomó Exactamente Muchas calorías consumió Ahora me he hecho unos chocorroles Chocorroles, claro Que por cierto Les quiero recordar a la gente Que no soy un chocorrol No No soy un chocorrol Te agarra mordidas, güey Te agarra mordidas Y luego, luego las muchachas dicen Quiero chocorrol, espérate Ese chocorrolón Yo me lo reviento Ya nomás Que entra el chocorrol Y me dice aquí Entonces, no, no Soy, este Obviamente Y un chocolate Y mi refresco de cola ¿Lo casual? Lo del día Lo casual, lo casual Lo de todos los días Necesitamos calorías Para este frío ¿Para este frío? Para este frío ¿Si sientes este frío? Sí, no Lo siento calientito Oro grosero, corriente Oh, bueno, pues Corrientísimo Oiga, señor Barrón Tenemos algo de saludos Por acá también Ya que está usted Ya que ha llegado A levantar el rating De este programa Obviamente Próximamente Radio Sustica Khan Estaremos Radio Sustica Khan Me gusta Me parece perfecto Amigos Me pueden complacer Con una canción de Bronco La de dos mujeres Y un camino O la de corazones Errantes De Antonio Aguilar Estas canciones Son como para un clásico ¿No? Claro que sí Por supuesto Recordar que Dottorini salvó Antonio Aguilar De ahogarse De ahogarse De ahogarse Efectivamente Andaba muy malo ya En el alcoholismo El señor Antonio No, no Cuando Antonio Aguilar Estaba nadando Para llegar a Los Ángeles Cruzando el río Bravo Ah, sí Ya nos había platicado Esa historia Ya la recordé Tienes toda la razón Sí, el perro Oh, oh Iba pasando el Dottorini Y llegó el lo salvo Se está ahogando alguien Le aventó un telescopio Una cosa del día Con su misma vara Que estaba pescando Ah, estaba pescando el Dottorini Porque se le aventó la vara Ya, con razón Con razón Exacto Oye, por acá dice Yo le pongo a la gigante 94.7 Me pueden complacer con la canción de los temerarios La de tu última canción Por favor Para saludar A un hermoso baby Ay, güey Cuando dicen hermoso baby ¿Sabes que lo tiene chiquito? Sí Dice mi novio Que nos está escuchando en su trabajo Y también para saludar a todos los de la gigante Que tengan un excelente día Muchísimas gracias Que diga el nombre para decirle que lo tiene chiri Sí Cuando dicen hermoso Cuando dicen bebecito Ah, no es cierto Fíjate que está padre Me gusta mucho esa cuestión de que ¿A ti cuál es el apodo más Digo, más ñoñote Así que te hayan dicho una novia? ¿El más ñoño? Ah, sí O sea, gordo seguramente todas te han dicho Sí, eso es mi casal Es mi casal Gordo, sí Sí, sí Gordo, pero a ti te lo dicen porque realmente eres un marraneo Ok Este, pero cuál es ese otro podo que digas Ah, muñequita O No, muñequita O mi perra No sé No, güey, ok Bebé, bebé ¿Bebé? No, no, como que no me gusta ¿Pero sí te han dicho bebé? Sí, sí me han dicho bebé Es como el más ridículo Pero el que nunca me gustó, güey El que nunca me gustó Había una persona que me decía osito, güey Osito Oh, eso sí me repateaba en el Me gusta, me gusta Fíjate que a mí me gusta No, no, a mí no me gusta A mí me han dicho cuchurrumi No, güey Una vez Con quien te junta Una vez una exnovia me dijo gusano Casual, casual Sí, sí, sí Muy ad hoc Estoy de chido porque yo iba caminando por la La verdad no me lo recuerdo si eran mis novias ¿Cómo se llamaba? ¿Federica? No, no ¿Federica Peluche? Porque todas mis historias suceden en la Alameda Eso es algo muy extraño Güey Pero iba yo caminando por la Alameda ¿Esto está como para la rosa? ¿Para la flor? No, este es muy cortito Ah, ok Estaba caminando por la Alameda Ajá Y de repente una chava así venía de frente Yo bajando acá con mis audífonos Entonces veo que ¿Con mis audífonos 12? No, eran otros Y veo que escucho O sea, veo que me dice algo Entonces me quito los audífonos Y digo, perdón Me dice, ¿no te acuerdas? ¿De mí? Y yo, ¿eh? ¡Eres un gusano! No mames, ¿cómo no te acuerdas? ¿Qué no fue tu novia? No, es que se me dice que no fue Ah Yo no me acuerdo Ok, ok Pero me dijo que era un gusano Bueno, pues sí, güey También si nomás Qué bueno que no me echó sal Porque iba a descubrir que sí es cierto Te vio retorcido Exactamente Como te gusta, ¿no? No ¿No? ¿No te gusta echarle sal a los gusanos? Ah, retorcido, pensé Retorcido como los duros Ah, sí Te gusta ese retorcido Te gusta el duro Enroscado, güey Achirriscado, se dice Achirriscado Achirriscado ¿Por qué? Porque como está en aceite Ajá Se achirrisca O sea, ok ¿Sí? Se achirrisca Entonces Recuerde que seguimos en busca de la mejor salsa de toda la república de Zacatecán O sea, de en adelante voy a llegar los domingos con Pepito a los duritos y voy a decir Échame un duro Achirriscado Achirriscado Y te van a entender perfectamente Claro, güey Claro Donde saquen uno ahí de abajo de las piernas No, el achirriscado Es achirriscado Que tú no sabes hablar del calor mexicano No No sabes lo que es el ser del equipo verde, topo Ay, 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 ahora resulta Que no sabes la onda de la banda Que somos pueblo, ¿no? O sea, todos somos pueblo Achirriscado Achirriscado A pesar de que yo tenga una mansión de 60 mil hectáreas Mil millones de dólares No importa eso Dice acá Buenos días, mi gallo y mi pavel ¿Cómo andan? Más o menos Más o menos Andamos bien, andamos bien Mandan un saludo a los polleros Ah, cómo no Pero de almacén Que somos la mera vena Eso es todo Vamos, cabezón El chicharo, pichón El amigo de todos El borre y el poderoso Zóquite Poderoso Zóquite Porque los deben Porque es un niño cabezón, ¿o qué? Ok, yo creo que sí Estar muy grandote Porque los de ventas Bocasecas No me gustan ni palarranque Vamos, güey De hecho andaban diciendo cosas de ustedes Nos llegó otro mensaje Más temprano Deja, veo Aquí dice A ver, ahí está, ahí está Un saludo a los polleros de Almacén Almacén No, no Los de ventas Ah, sí, sí, sí Porque los de almacén me la pellizcan Eso dice, güey Donde nos veamos Nos damos un tiro Sin pistolón Ok Aunque el cabezón tiene el pistolón muy Bueno, no sé Todo lo que dice Pero aquí está clarito, ¿no? Está clarito Es cierto, güey Donde sí se den en la madre Por andar diciendo cosas Para que andan mandando mensajes No, no peren, güey Y cierran con Yo le pongo a la gigante Saludos Muchísimas gracias Yo no le pongo a la gigante Pónganle a la gigante Yo no le pongo a la gigante No le pongo Sí, ponle No, Raquel Te escuchamos Cuídate que tenemos Andamos firmes Ahorita quien le gigante El punto Al punto Al punto Que dice Que Oye, no, la gran vieja de repente Que no han tapado un bache Oye Oye, no Sí Fíjate que me impacta Este El poder La gestión que tiene Raquel Porque sí, sí, sí Se arregla el bache Muy bien Dice Marta Quiroz Dice Hola Buenos días Saludos Que explícita anda Salía de hoy Ah, dice Y saludos para mi gente De Villanueva Desde Chicago Illinois Saludos a Michael Jordan Pero ya Chicago también Por supuesto No, ya no vive en Chicago No, pero la estatua Ah, ok La puede saludar Cristian Quintero Buenos días Que pases un excelente miércoles Cristina Quintero Cristina Quintero Gracias miércoles Cecilia Robles dice Hola, buenos días Manden saludos para Malpaso Pues denle prisa ¿No? Saludos a toda la raza de Malpaso Ya que nos están escuchando Escúchame mucha gente en Malpaso Recuerden que en Malpaso Darle prisa Darle prisa Claro, sí señor Dice el de los tecitos Dice lo queremos arreglar con unos tecitos Pero se resigna A ti también Te harán bien Se resigna Estamos hablando sobre Madre se resiste, ¿no? Sobre ¿Dónde dice? Me imagino que ha de ser Madre se resigna Aquí dice se resigna Si no sabes escribir No es mi problema Perdón, perdón, perdón Aquí quiere Hay que arreglar el patrocinio Para mi buen topo topín De la resortera Por favor Y para ti también Dice el orgullo zacatecano La divina garza Se refieren a ti, claro Por supuesto Gracias, gracias Se resiste el señor barrón A echarse unos tecitos ¿Yo? Yo diario me tomo un tecito Nah Te resistes Diario Con tanta caloría Que estás comiendo Necesitas ya tomarte Divina, güey Porque Te vas a poner chobi, mijo Yo sé Mira Yo sé de eso Yo nada más Quisiera ser gordo un día Para saber lo que se siente ¿No? Bien perrón Para decirme a mí cosas A mí mismo Carlos Ortiz dice Esos clásicos me dieron set Si es miércoles Sí, sí, sí Es que están Pero Matones los clásicos Dice saludos guapos Mario Rodríguez Pues nomás al topo Y a mí seguramente Dice Claudette Dice buenos días Gallito y Pablo Y topo No dice topo Pero yo te mando a ti A mí Ok Son parejas Dice no sé si llegué al comentario tarde Pero son Ah, pero súper deliciosas las conchas de ayer Oye, sí Es que a todo mundo nos tocó concha Ale ¿Por qué? Era para mí Yo llegué No desayuné Tú te comiste tus seis Las otras seis Las repartimos aquí entre los demás No desayuné ahora No compré ni mis chocoroles Pensando que iba a haber conchas Dije que iba a haber conchas No, amiguito Las conchas volaron Aquí la comida era Vuela Vuela, papá A ver, yo acá también tengo saludos Dice buenos días Panzonote Yo creo que se refiere a ti Yo creo que a ti Un saludo para todos los gordos Y para el gran Pabelucci Que se pase Fíjate güey Que pase un feliz Ombligo de semana Aquí está ¿Quieres que te agarre pedrado o qué? Aterrizadón general Güey A todos los del programa Aquí dice Erika Castillo Dice hola, buenos días Hace rato pasé por la radiodifusora Y estaba el gallo asomándose por la ventana Sí Lo malo fue que no me saludaste gallo Saludos para los dos Erika, así es de ojete No, pero bueno No te vi Así son todos los del equipo verde Fíjate Se sienten más grandes que la divina garza Fíjate lo que estaba pensando yo Lo que estaba pensando mientras estaba en la ventana Recién llegaste tú Mientras estaba ahí parado estirándome un poco Dije ¿Será que pase alguien por aquí que vaya escuchando el gallinero y diga Mira este pinche loco ahí en la ventana O será que Te lo juro güey Te lo juro que estaba pensando Estabas en la ventana pensando Ojalá ya llegue Pabel que lo extraña No, ya estabas aquí güey Lo extraño tanto Pero me hice más Oye ¿Ya les decimos lo de los temerales? Ya suéltala No, no Suéltala El teléfono rojo Si no la sueltas tú la voy a soltar Yo me vale El teléfono rojo dio una indicación precisa Eh Que se haya ya soltado por otro lado Es otra cosa Pero yo tengo Eh, teléfono rojo El Pancho ya anda soltando información Sí, eh, sí Panchito ya dijo Eh, Lick Ay, mi chismos Eh, nomás Ay, nomás Porque anda ahí Metiéndose en los rubros gruperos Que es lo mío Hola, buenos días Y saludos a los pollos asados Zóquite Que son los mejores O qué, mi gallo Sí Los mejores Los mejores de planeta Están bien mamalones Son como roscas Trae niño adentro Los de Zóquite también Los pollos Los pollos asados Los pollos asados Con niño Tiene un souvenir güey De niño Ya muy derretido Va, bro Gracias Y yo le pongo a la gigante Muchachos Vámonos con música Algo quería comentar No me acuerdo ¿Qué será? ¿Qué será, señor Barrón? No me acuerdo Acuérdese Y lo seguimos comentando Aquí en la transmisión de Facebook Recuerden que ya estamos Ah, sí Ya lo acordé Ayer hablamos con Mario Ortiz Sí ¿Verdad? Ayer hablamos con Mario Ortiz Sobre la recolección de tapistas Sí, apoyar la causa Para Para Mank Entonces dijimos Tráiganos aquí Yo traje mi costalito Ok Ese costalito que está viendo usted Ayer a través de la transmisión de Facebook Para los amigos de Facebook Aquí está Sí Mi costalito con tapas Con bastantes tapas Claro Entonces Al rato vamos a hacer una dinámica Porque quiero hacer algo Quiero hacer algo ¿Qué será, señor Barrón? Quiero hacer algo Me da pendiente Me da pendiente Imaginarme lo que usted vaya a hacer Con tanta tapita Así que Cuando traigan tapitas No las traigan en bolsas de plástico Pues serían lo mismo Contaminar Yo por eso traje mi bolsita Reciclable Reciclable Muy bien Listos Pendientes a la transmisión de Facebook Porque el señor Barrón Tengo algo planeado Sabemos Tengo algo planeado ¿Qué es lo que vaya a hacer el día de hoy? Vámonos con música Llega El Coyote Y su banda Tierra Santa Amor Pajarito Qué pedazo de rola Nos quedamos con ustedes Ojitos pajaritos No, amor pajarito Pajaritos a volar No está escrito Ya borraron Regresamos Después de esto Al gallinero Morning Show Aquí en el Pajaritos a volar Cuando acaban de nacer Su Un colitan de mover Saludos a Raúl Rodríguez ¿Sabes quién es Raúl Rodríguez? ¿Quién es Raúl Rodríguez? Recuérdame Raúl Rodríguez ¿Quién es Raúl Rodríguez? ¿Quién es Raúl Rodríguez? ¿El pelón? No ¿No? ¿Dónde está Maragüe? Así como lo ven este güey No me ha pelado en toda la mañana En toda la mañana No me ha pelado pa' nada ¿De qué hablas amigo? A ver, ponte tus audífonos Y dime si me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien amigo? Amigo Barrón Oye Pélame güey ¿Qué ha pasado? Desde la mañana no me has pelado pa' nada ¿De qué hablas? Perdón, es que no te puedo pelar Estoy ocupado ¿Qué estás haciendo Barrón? Estoy ocupado scrolleando su Facebook Es un vicio ya muy feo güey Eso de estar scrolleando el Facebook El Facebook Erika Castillo Erika Castillo Perdona Veneta no te vi No te vi Si estaba ahí en la En la En la ventana No que no me pelabas güey Estaba en la ventana Y Si viste algo de mi panza Te pido una disculpa Qué asco eh Qué desagradable imagen Ha de haber sido para ti Fíjate que ya me pasó algo ¿Qué te pasó? Cuéntanos, cuéntanos Espérate Te voy a venir un imitador de Enrique Bumburi De verdad güey ¿Está mal? Cristo Bumburi Cristo Bumburi Ah sí, sí vi güey Sí vi ese mentado Cristo Bumburi Qué pedo ¿En dónde? Aparte no sé por qué lo quieren decir Que no lo escuchaste a mí Cantar las de Bumburi güey O sea Igualito güey Cantas igualito güey ¿Por qué quieren alguien más Si me tienen a mí? Y aparte tú cobras mucho más barato Claro Te pones tu peluca y tus lentes Y va a la chinga Aparte traes el mismo color de piel De Bumburi Cabrón Es como Pavarotti ¿no? Hasta toco los mismos Hasta toco los instrumentos güey Todo, todo en uno ¿Qué necesidad de andar gastando? Exactamente Están todos ¿Vamos a Bumburi? Quédese con su Bumburi pues eh Dice por acá ¿Dónde está la transmisión? ¿Qué te estoy diciendo yo? Dice Eli de Ovalle Hola, hola chicos Dice hola, hola Chicuelos ¿Cómo saludos? ¿Cómo? ¿Come saludos ella? Pues si escuchas el gallinero Vas a engordar mucho Porque aquí Tengo de saludos Me estoy ocupado Dice Eli de Ovalle Ni siquiera hace ese caso Pavel ni siquiera hace ese caso A él mismo Nah, Pavel anda No sé a qué te refieres En algún momento Les dejé casi toco la gorra Erika Castillo dice No, nada de eso Están muy guapo Gracias A ver, dice Están muy guapo Me imagino que quiso decir Estás muy guapo Se refiere a mí Exactamente Se refiere al chango Que estaba aquí en la ventana Bailando Haciendo unos instantes Ah, no, sí Sí, sí, da Obviamente Bueno, recuerden amigos Que Tenemos aquí Las tapas 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 a mí Lo que me impresiona mucho Es que la mayoría son rojas ¿Por qué será? No entiendo ¿Por qué será? Roja y de agua mineral O sea Estás como insinuando Que hay Que consumes mucho Bacardí Con agua y coca Pero tenemos las tapas aquí Como ustedes pueden ver Vean Vean esto Ahí están ¿Sí se ve? Tenemos tapas Entonces tengo una dinámica No, no me gusta tu dinámica Si llegamos a los 60 viewers Llegamos a los 60 viewers Estas tapas Caerán bañadas Por la cabeza del gallo Este par es un topo O sea Háganse cuenta Que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Así Y todo esto así Si llegamos a los cuantos A los 60 No mames Y frángale Pero yo por qué Y frángale Si llegamos a los 60 Y cada vez que ustedes Nos traigan Tapas de estas Nos vamos a juntar Y vamos a hacer ese tipo Ese recta ¿Qué te parece? Me parece muy mal Yo porque tengo que Ser bañado en tapitas ¿Qué te parece, güey? ¿Yo qué necesito? ¿Yo por qué? Que te hiciste mal Te acabo de hacer llegar Una imagen Mi queridísimo Barrón Que me gustaría que Que revisaras A ver Que verificaras Para que veas que Es algo sexual Todo lo que yo te digo Es totalmente Real, güey Es algo sexual Analízala Ve quién es Ve lo que está haciendo Y ve en dónde está A la madre No te mentí, güey A la madre En ningún momento Tengo una foto Tengo una foto Donde te estás autoexplorando Viendo los payalobos ¿Quién? ¿Estás en la cara? No ¿Ves, güey? ¿Cómo sí está Chaqueteando? Sí está Chaqueteando O sea, pues, es como si viene Y nos dice una cosa Y Ah, yo confío en mi amigo topo ¿Qué eres? Amigo topo Amigo topo ¿Verdad que yo confío en ti? Aparte yo sé que es trabajo Y el topo es un profesional ¿Verdad amigo topo? Eres un profesional Oye amigo Y que también eres profesional Del físico Constructivismo Eso Oye Barrón Al rato que Si llegamos a los 60 viewers Y lo bañamos Me gustaría que estuvieras aquí A un lado Tú haciendo físico Constructivismo Y esté bañándose en tapas De plástico Me gustaría Me gustaría Oye Barrón ¿Tenemos flor de cempasuchi? No ¿No tenemos flor de cempasuchi? Pero sí Sí, sí tenemos Sí tenemos Pero te hice mal Mira, aquí tengo uno Y aquí tengo otro ¿Puedo hablar los dos micrófonos? Están aquí Fíjate Fíjate Te hablo Muy buenos días Conferencia de prensa Del hijo pródigo Sabe de Zacatecas Cambianos de cámara Cambianos de cámara Para que se vea más Más pero Más pero acá Como si fuera la Muy buenos días Estoy aquí Muy contento Obviamente De dar estas palabras Para todos ustedes Los Zacatecanos El día de hoy Déjate presento Déjate presento Como lo hacen Como lo haría Este Como lo harían En una conferencia de prensa Ok A todos los medios De comunicación Les agradecemos La Sí, sí, sí Les agradecemos La presencia En esta conferencia De prensa A la cual Se ha citado Con anticipación Para dar a conocer Detalles Que ustedes Tal vez Necesiten saber De El hijo pródigo De Zacatecas De la divina garza Que está con nosotros Licenciado Adelante por favor Aplausos para él Gracias Gracias Un gusto Estar aquí Gracias por el agua Asistente Tiene que ser un agua Bonafon Sin etiqueta Agua de pajarito Agua de pajarito Agua de pajarito Agua de pajarito Guaca El agua de pajarito Imagínate que estuviera Imagínate que esté Grace Escuchando eso Entonces Este Lo que hoy Quiero decir Para todos ustedes Más que nada Es que regresamos Es que Vamos a regresar al aire Adelante por favor Top Contemporáneo de Chabelo Un chavo ruco En su máximo esclendor Llega el gallinero Morinzou Babel Barrón Señores y señores Estamos de vuelta Estamos de regreso Sí señor Y Bueno Pues como todos los días Tenemos La flor De Sempasuchil Patrocinada Nada más Y nada menos Que por el gran baile Del amor Y de la amistad Este próximo viernes 14 de febrero En el Multiforo Zacatecas La presentación Estelar De Grupo Codiciado Y el Yaqui Codiciado Y el Yaqui Ya este viernes Señores y señores Ya estás viernes Este viernes Sí señor Barrón Los boletos Ya están a la venta En lugares de costumbre O al teléfono 492 219 Una foto así con tu boleto Un selfie Boletesco Ya estoy listo Para irme al bailongo Nomás necesito Mi chaleco Nomás necesito Mi sombrero Lo que tú quieras Y Y no me puedes prestar un boleto Para tragarme una foto Ah no Eso sí no Eso sí no sé No puede A lo mejor si te lo consigues Si te lo prestan ahí Pues sí Te la puedes tomar Y en ese momento Ya estás participando Y nosotros Aquí en este programa El viernes ¿Y tengo que traer El boleto para la entrega? Claro güey Si no cómo Si no cómo vamos a saber Que ya estás listo Para irte al bailongo O sea la onda aquí Es que te identifiquen En el baile Con tu chaleco Y con tu sombrero Güey Listo Barrón Participen muchachos En las promociones Que tenemos En la gigante noventa y cuatro Hay que hacer una canción Que se llame así topo Zupitzumat 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 No no ya ya Zupitzumat Señor Barrón Sí Hijo Pródigo Del estado de Zacatecas Marcia Zacatecas Eso muy bien Efectivamente Señores señores Estamos aquí Transmitiendo en vivo En directo Desde La super F No no la super G Super G Disculpe usted La super G XHPQR XHGAP Así exactamente Del grupo radiofónico Ya no la vaya ahí A cajetear Ah no Somos plata Plata Exactamente Muy contentos Estar aquí Y con la ¿Qué tenemos ahora? La flor de centavos La flor de centavos Platíquenos ¿Qué? ¿De qué se trata? La flor de centavos Antes de la flor de centavos Chepachuchil Les digo a toda la gente Que tengo aquí una Escuchen Ok Eso que se escucha Son tapitas Son tapitas de plástico Tapitas de plástico Y que nos pueden hacer Llegar aquí al gallinero Y nosotros las llevamos O si quieren llevarlas Directamente también Es correcto Pero si les queda aquí De pasada Lleguen aquí Lleguen también aquí No vamos a hacer Ni transmisión Ni nada Porque no es una Ay si le estamos Ay si le estamos Ay ni madre Nada más Nos vamos a llevar Y punto Vamos a mandar al topo A ver si les da miedo Ya también ¿Verdad? A ver ven el lorito Imagínate el lorito Este acá loco Así con un costalón Y nos dice Ay tapitas Qué miedo Entonces Estamos recolectando Estas tapitas Exacto Y el día de hoy Tiene un reto Había dicho yo un reto Que si llegamos A los sesenta viewers Ajá Este iba a bañarte Con las tapitas O sea Pretendes aventarme Esa bolsa de tapitas En la cabeza En la cabeza Exactamente A ver de entrada Me vas a despeinar Sí Que vengo súper peinadísimo El día de hoy Ajá Y dos Este bueno Ya me explicaste Que no están sucias No Están lavadas Las lavé Yo me lavé Levanté temprano A lavarlas A lavar No mi jefita Este Mi jefita la maldad Porque también está llena de maldad O sea mal Dijo O sea si hay que hacer la maldad Pero hay que hacerla limpia ¿No? Hay que lavarlas Entonces enjuagó todas las tapitas Para poder bañarte Esto será Cada vez Que usted traiga tapitas Podemos echárselas encima A este tipejo Ok Entonces lo único que tiene que hacer Es Que lleguemos a los sesenta viewers ¿Cómo lo vamos a hacer? Así compartan Compartiendo Compartan Compartan Pónganle ahí Compartir La gente que nos está escuchando Oye yo no he compartido A lo mejor no A lo mejor no has compartido ni tú Pero la gente que nos está escuchando Si quieren Oye pero no me No me va a doler wey No me va a descalabrar o algo No No un chorro de tapitas wey Ya sé O sea no me los vas a aventar de sopetón Porque si me puedes descalabrar Imagínate yo Ya todo bien madreado Ok Usted quiere Usted quiere Que el señor Barrón De una manera Cruel De una manera muy maldosa Aviente Esa bolsa Ese costal de tapitas De plástico Que trae Sobre Mi integridad física Conéctese al Facebook Si llegamos a los sesenta viewers El señor Barrón lo va a hacer Si no Ni la Ni la lavada Ni la lavada de tu mamá Exacto No si no voy a cambiar la dinámica Fácil Fácil Pero bueno Ahí está Ahora sí ya compartimos Mientras hacemos constructivismo Ya ves Y mientras estamos bañándolo Se va a ver físico constructivismo del topo Exactamente El topo va a estar aquí a un lado Así haciendo poses de físico culturista Le damos treinta y dos Muy bien Vamos 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 dándole Vamos dándole Tenemos que llegar a los sesenta Si no llegamos a los sesenta no Si llegamos a los sesenta Cambiaré la dinámica Si no llegamos a los sesenta Bueno a los treinta y dos Si no llegamos a los sesenta Te voy a dar con la bolsa Pero pero sin vaciarla Como el doctor Chapatín No pero si nos cae la transmisión Muchachones bueno Quieren ustedes ver Al gallo bañado en tapitas Tapitas de plástico Como viejo de la danza Para apoyar a los de Amank Exactamente para apoyar a la gente de Amank Por supuesto Así si da gusto wey Si es por apoyar Claro Aviéntame Comparte tu hipóquipas para apoyar Aviéntame lo que quieras Por favor Ahorita yo nomás Lo que pasa es que yo lo hago fuera del aire Porque después no hablo Y me veo Yo hablo mientras Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Platícanos Platícanos Ah si tenemos este La historia De nada más y nada menos Si parezco como viejo de la danza ¿Verdad? Eres viejo de la danza Eres el viejo de la danza Cha 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 Bueno Señores y señores Les platicaré Lo que es la flor de Sempachuchil Todo empezó Aquel día Aquel día de noviembre Aquel día de noviembre Donde estaba una niña Una niña Triste y sola Una niña que estaba Gracias topo En Pues en Estados Unidos Estaba la niña Entonces su papá Tenía su trabajo Y le dijo La mamá Tuvo una gran idea Dijo Vamos a poner Un negocio De comida mexicana En esta colonia Donde estamos viviendo Aquí en este pueblo ¿Eh? Mexican fat Exactamente Mexican fat Vamos a poner Un comercio De a mexican fat Ok Pero no renuncies A tu trabajo Richie Porque Porque si Nos vamos a quedar pobres ¿Cómo crees? No 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 me renuncio Hay que tener así esto ¿Verdad? No si ¿Cómo no? Ya tienen así Su negocio De comida mexicana Les está yendo muy bien Y mientras la gente comía ¿Adivina qué? ¿Qué? La niña cantaba ¿En serio? ¿Y qué cantaba barrón? Junto con sus hermanitos ¿Pero qué canciones cantaban? A ver A ver Ahorita todavía Hacendado Exactamente Porque no era Quintín Si no vayan a pensar Ustedes que esta es una historia De una película Que ayer vio El señor barrón No 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 Si que era muy Muy mal cariento Por cierto Su papá Porque era un cariento Muy genio De muy mal fe Y el pobre Eivy muy alivianado No 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 Eivy no Eivy no Alejandro Si si Ah bueno entonces que No Y así No hija Usted cántele Y renuncia el papá A su trabajo Si en serio No con el negocio Desde la comida La hacemos vieja Aquí los niños Cantan bien chidote Para irse de chopper Pasapacito Lo dejes de tambalear Y luego tú Pumale que se cae El negocio del restaurante Se les cayó El changarro La gente ya le hizo daño En la coliflor La gente ya se Salía muy irritada Del estómago Ah ok Entonces dijeron Comida mexicana Mangos Ajá No el mango No es puramente Meramente mexicano Pero decían ellos Fíjate que yo no me acuerdo De esa parte Creo que nunca he visto Desde el principio Entonces No sé de qué hablas Porque es una historia Que yo viví Me pasó el amigo De un amigo Baby Quintianilla Me decían a mí Baby Ah baby Baby O sea para el marrón Quintianilla Baby Baby Ok y luego Entonces ya dice No pues ¿Sabes qué? No no sé Nos está ya Nos está cayó el negocio Se cayó el changarro Pues que canten los chamacos ¿No? Ok Que canten los chamacos ¿Por qué? Porque la explotación infantil Está cool ¿No? Es lo de hoy Es lo de hoy Entonces los ponen Si todos los días Se ensayaron Ahora le ensáyenle Hijos de Ay Ahí los tenían Ensáye Ensáye Y bailaban ellos Y cantaban Y todo así Bien Cuatro Y también así Gritaban de peyote Ay no Mis tesoros Decían así Gritaban Ay mis tesoros ¿Quién era Laura? ¿Era Laura León o qué? No sé Pues había mucho de ahí Ok Entonces ya dice No sabes que Esto está funcionando Como que va por buen camino O sea donde iban ya Reconocían Ah ¿Sí? ¿Solindia? Ah Selindia 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 Selindión Selindión No 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 Selindión es ¿De quién está contando la historia? Es Lupe el de Bronco ¿Quién está contando la historia? Ah no es Selindión Perdón El Indión Entonces una vez Así van en la carretera Y se Se bajaron Se poncharon No se bajaron a echar firma Ah Entonces se orilla al camión Y Se bajaron con los de la firma Se atasca Se bajaron con los de la firma Exactamente Y se atasca el camión No we Entonces están Ay deja pido Raite Mis tesoros Raite Raite mis tesoros Decía No sé por qué Ratas de dos patas Exactamente Entonces ya pido Raite Y se pararon unos cholos Carnal No Cholos así como los que viven así en tu colonia Ok De esos cholos De los que nomás se abrochan la camisa En el primer botón Y lo demás así guango Exactamente guango Guanguilión Guanguilión Acá tumbaos Acá Tumbaos Así como puro de Cholo chicano Vamos diciéndolo De la avenida siempre sucia de Del pelón De Villa de Guadalupe La que es de mi amigo el pelón Puro cholos molándoles Y de esos Entonces Le dicen Hasta todo lo que sea porcelinas Le dicen No 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 decía así wey Decía Lo que sea porcelinas Lo que sea porcelinas De Gortari La cuestión política Que se empezó ahí Oye esto no es una película Esto no es una película ¿Qué oye? Lo que estás platicando No 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 Es una historia real Es una historia real Entonces lo que sea porcelinas De Gortari Decía El cholo mayor En aquel tiempo Decía AMLO Porque en aquel tiempo Todavía estaba ya con él Una cosa Un chabulineo Un chabulineo Un chabulineo Sí espectacular Lo que sea porcelinas Che che que la chicha Que donde está chutan Y la madre Total de que ya así se pone Y que Los ayudan ¿Verdad? Sí 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 Entonces llegan a un pueblito Así una Pues no pueblito Más bien a una Descansar Otro meadero Una fondilla Otro meadero Entonces llegan Y llega la hermana De Celindia De Celindión ¿Cómo lo vamos a llamar? Celindióta Celindióta Celindionón Celindionón Entonces llega Celindionón Y escuchan la radio Ah en primer lugar De popularidad Encuentra Nada más y nada menos Que Celindión Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Toda tu flor Se más Chito Cómo no Y que corre Y que sale corriendo Estás corriendo Es un decir Porque era bastante obesita ¿No? Sale intentando correr Casi le da un imparto Casi le da un imparto Y le dice Celindionón Celindionón Y la otra ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para servirle ¿Qué pasa? ¿Qué va a llevar? ¿Qué estás deprimido? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy Entonces le dice No, que estás en primer lugar De popularidad ¡Aaah! ¡No! ¡Abraham! ¡Abraham! Era un sim... No, esa es de otra película ¿Verdad? El simio de Abraham Sí, no, no, no Tú te quedas Abraham ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Para servirle No, espérate Eso no ¿Qué me estás haciendo el día? No, ¿sabes qué? ¿Adivina qué? ¿Qué? Estamos en primer lugar De popularity ¡Aaah! ¡No más! ¿Qué? Sí, güey En inglés era Don fucking you Ok Estaban en primer lugar De popularidad Pero ahí en Albuquerque Güey, no más Es que te valga Albuquerque Es más Que tu color ¿No? Bueno, eso sí Pero A ti no te conocen ni aquí O sea, pensaron que eras un simio Cuando estabas aquí Parado en la ventana Bueno, y luego Bien emocionados todos Bien emocionados Finche coro pasó A ayudarles También Dice A desponchar el camión Daddy Daddy ¿Qué pasó, su lindios? O sea, que quiere ir a tocar A Monterrey, Nuevo León, México Ey Ah, sí Yo pensé que Monterrey, Nuevo León, Guadalajara La perla tapatía ¿Estás menso o qué? Ah, papá Ya hay mucho, güey Que le gusta así la música El que hacemos nosotros Del tax max Exacto Del tax max En serio No saben ni hablar bien el español, güey Le decía a la güera, aparte Cuisilla No, 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 no Saludos a la güera A la cuisilla que está ahí Mira, güera Tú no hables de hablar bien el español Te van a hacer, pupó Ya saben cómo son las redes sociales, ¿no? Te van a hacer papilla El origel Y toda esa bola Y la chapó Todavía no hay redes sociales No importa, hija Algún día va a haber ¿Verdad? Entonces, ¿pa' qué vamos? Aparte Monterrey suena así Yo no soy de hablar de Cindy y la regia Es como le fue, ¿verdad? Exactamente Si no te vas a encontrar Ahí un primo Y te la quiero dejar de dinero Cayetano Cayetano Cadereita Cadereita No vas a soltar ahí la cadereita, mija Dice No, no, hija No, no, no Yo es de la leve Es de la leve No, no le van a dejar el morón esprieto ¿Pa' qué quiere? No, 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 mija Gustada ¿Qué dice? Eso decía el papá Entonces ella dice No, pues, ¿sabes qué? No sé qué, yo Vamos Pues, vamos, pues, mija Chaferro Sí, yo la cuido a sus morones Sí Ya llegan a Monterrey Y no, cien mil personas ¿Cómo crees? Cien mil personas Un cagadero Sí, en el río Entonces se lo estaba llevando Es que se brincaron Se brincaron Ilegales No, estaban acá Cien mil personas Y cuando estaba Salina No, no, no No era Salina Sí, sí Sí, y los dinos Sí, con ustedes Salindia Y los dinos ¿Y cómo bailaba, Marron? A ver, a ver Párate a bailar Como bailaba Selena Mueve la cadera así bien, güey Como Selena ¡Eso, ching! Hacia licuadora Licuadora Hacia licuadora Espérate, ya se te desconectó La diálisis, güey Hacia licuadora Acá, bien perrón Sí Oye, qué buenas, este Licuados Qué buenos licuados Sí La mayoría Era licuado de papaya Vamos a hablar de eso Como los del Yerbalife Así, muy buenos y todo Muy bien, muy bien Y así Entonces ya, no Pues estaba cayendo el escenario Estaba cayendo el escenario De tanta gente De tanta gente Entonces dice A ver Este Salindia Pues no pueden salir a calmar al público No, y estaban aplastando Aplastando a una gente Una pobre muchacha La carichueca Ahora le dicen La carichueca Entonces La carireja, güey La carireja La carireja Sí, sí Entonces estaba yo así Y luego dice No, sí, sí puedo Johnny Ajá 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 Decía Entonces es otra No me importa Es mi historia Decía Entonces ya está ahí Eh, público De Levely Vice De Monterrey, México De Nuevo León, México Tranquilos Como la flor Y la gente Cha, cha, cha Con tanto Cha, cha, cha Y la gente se calmó Con eso se calmó No sé por qué Se calma Se calmó ahí la cosa Y ya termina el concierto Y vámonos de nuevo Para los Estados Unidos ¿Vean? Así Y luego dicen No, ya vas a los Grammys ¿Cómo? ¿A los quiénes? Grammys ¿Quiénes son esos güey? Pues no sé Yo creo que alguien que vende Como fruta por Grammys No sé No sé exactamente Ok Total de que ahí Bueno Que se gana el Grammy Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Don Francisco lo presentó Lo recuerdo Perfecto Mira Entonces gana el Grammy Y ya Al final la matan ¿Sí? Ah Ok, güey No estuvo tan Tú sabes Ah Resucitó Es que no No tenían visa Los 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 del coro No llegaban a salvarla No alcanzaron a llegar Se ahogaron en el río también Todo mal, güey Me recuerda mucho a la A la historia de Selena y los Dinos, ¿cierto? Sí, es muy similar Muy similar Podríamos hacer el Tiempo después Te pitas Tu Dillo Saca una canción Cómo te extraño Y todo eso Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Es otra canción Es otra canción Oye, ¿quién sería Si vivieran ahorita ¿Quién sería más ídolo? ¿O quién crees que haya Sido más chidote en su vida? La Selena y los Dinos O Jenny Rivera Nah, güey Yo creo que Valentín Elizal ¿Por qué no La batalla De la pelea de gallos Del día de hoy La hacemos Yo con mi Selena Y tú con tu Jenny Rivera Ánimas ¿Qué te parece? Me late Que se arme Y no llegamos No llegamos a los 60 No, no llegamos De hecho Compartí y nos caímos Sí, mal, güey Algo hice mal Entonces no compartimos Lamentablemente No podemos bañar a ¿Cómo te llamas? A Carlos el gallo A Carlos el gallo Le aventaremos una por una No, no, no No, no, güey El kid va a venir Gaby Las va a barrer Se las va a llevar Y nos vamos a quedar Hasta sin tapitas Oigan, muchachos Este, pues bueno Ahí estuvo la flor de Zempasúchil La trágica flor de Zempasúchil Del día de hoy Sí Falleció Falleció Selena Yo creo Con respuesta a tu pregunta Yo creo que Este Se hubiera pagado, güey Selena No hubiera llegado a ser ¿Selina? Sí ¿Qué te pasa? O sea Selena Espérame, espérame Selena ya estaba en la liga Cantándose en inglés Exactamente Selena Después de haber cantado en inglés, güey Su carrera se hubiera ido en pique Ella es lo que es Por la forma en la que murió Y por el momento en el que murió y todo Porque La cosa había cambiado Claro que no Claro que no Creo que tenía Mucha más influencia Muchísima más influencia Selena Que Jenny Ballena Güey En aquel entonces No existían las mujeres empoderadas Ahí va Jenny No existía Lady Multitask Por eso Exactamente Ella Es más Hubiera sido como Como J-Lo Cincuentona Y en el Super Bowl Carcacha Pacho a pachito No, no creo, güey Yo no creo Yo creo que se hubiera pagado Sería la representante más importante De la cultura mexicana y americana Yo sí creo que Por favor Se hubiera pagado Se me hace extraño Tú que te jactas Por eso te diría De ser un experto No, no, no me jacto De ser un experto Te jactas De ser el conocedor de todo Yo solamente creo que Sí se hubiera pagado ¿Por quién crees Que te hubiera sido? Tú Vámonos con música A las 9 con 28 minutos Muchachones Regresamos Con pelea de gallos A través de la gigante 94.7 Sale Y regresamos con saludos También Dice por acá Saludos A mi gallito Esponjocito Eso tampoco está muy divertido Pero bueno Regresamos con más Yo creo que no vamos a ir Yo creo que no vamos a ir hoy Pero si vamos a ir al baile De grupo firme ¿O qué ves? Qué loco Dice Rogelio González Flores Saludos a los que vamos A la facultad de veterinaria Está lejos Calera Calera Que le bajen Que le bajen Ahí lo regañaron José Quintero Dice Ya bien Dice algo Para los que trabajan En agronomía Y para el coyote El Mike Y para el Toñito Ya bien Para los que andamos Des Deshiervando Ok En veterinaria Con este tremendo frillazo Fíjate Güey Y luego la facultad de veterinaria Está súper grande ¿No güey? Oye Mira Dice aquí Jorge Luis Ortiz Dice Mi gallo Hoy no aparecía en línea En casa No agarro la señal De la radio Estaba escuchando En la mañana En el carro Tomando el dato De las insólitas Una vez conocí El primo De un primo De un primo Que compraba los cortes Para que le hicieran bulto Y a otro Para que el sagrado Pero de las hemorroides ¿Por qué? Puede ser ¿No? No güey Qué mal ¿Por qué? O sea Me imaginé Tener que estar ¿Los hemorroides? Sí güey Qué feo güey O sea Me quiere dar risa ¿Por qué? Para subirle La señal de la radio Por favor A ver topo Estamos al aire Estamos al aire Dice Mira yo Hoy no me aparecían En línea En casa No agarra señal Ah Que hoy no le aparecíamos En línea Aquí güey Yo creo En casa no agarra señal La radio Te estaba escuchando En la mañana En el carro Retomando el dato De las insólitas Sí güey Dice que no Estamos Estamos Para de Aquí el señor No me asuste Por favor Dice aquí que no Está muy nervioso No agarra Este ¿Ya le diste Desde arriba también A la A güerita Fuisilla Y eso? No Dice güerita Fuisilla Saludos muchachos Que le manden Saludos A la güera Ale Que no trae datos Úrsula Margarita ¿Cómo que no traes datos? ¿Cómo que no traes datos? Güera Güera ¿Cómo que no traes datos? Güera Sí 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 Ja Pásame el teléfono No va ¿Cómo le daremos Para mandarle unos Veinte pesos De saldo ¿Le ponemos la recarga? Ya le ponemos la recarga Esto le ponemos la recarga De veinte De veinte Se va a ver emocionada Nomás para que vea Nomás para que escuche Que le echamos carrilla Porque no traes datos Nos quedamos Gabino R. Márquez Saludos para la familia Márquez En Texas Y en El Noy Allá donde Donde andaba Las Salinas Las Salinas Lo que sea por Salinas Lo que sea por Salinas De Huertari Güey yo creo que todo el mundo Ha visto la película De Selena La Salinas de Huertari O sea si ya la has visto Tú mil veces Güey imagínate Güey mi hermana llora Güey cada vez que la ve Y la ha visto mil veces Por Dios Saludos a mi Güera Pues desde ahí Se le acabaron los lagrimales Sí Saludos a mi güero Hermoso Que a ver si ya se recuperó ¿Qué tiene? ¿Qué le hicieron? Se arrancaron los cuatro De mi chingada Y no puede comer nada Y lo marco yo todavía Güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No te entiendo Háblame bien A ver Adiós Fíjate que a mí Cuando me lo hicieron Me daban Pediatur Para comer Ah sí güey Y desde entonces ya Desde ahí De viejito De viejito Entonces era Por fin Voy a mandar un video Güey al rato Comiendo una tostada Así Y era Ándale Y que se pique bien No me estaciona el carro Porque Cuando me lo hicieron También Al siguiente Ya me chocaron Mi carro Oye ya revisaste Que si tu choque sea Que sea nuevo Que sea nuevo Es nuevo Le chocaron el carro Marrón Fíjate nada más El güey dice Es nuevo Es nuevo Ya está oxidado Ahí No No Tienes tu tierrita Ah Tienes tu tierrita ¿Qué te chocó güey? ¿Un caballo o qué? No ¿Qué sabes? ¿Tú qué sabes? Saludos a Costa Sánchez Jesús El buen Banner El banner ¿Cuándo regresa el banner Ahí con los de Radio Arco? Los de Radio Coco Radio Pipi ¿Dónde está el pincheallo? ¿Qué nomás está el caballo? Sé que el alcohol Me hace daño Pero ya lo perdoné Pero ya lo perdoné No 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 Nuevo El chichingadazo Nuevo Nuevo Güey Estos oxidados ya Bebino Bebino Márquez Saludos Bebino Márquez De Texas Y en Illinois Miami Illinois Saludos A todos Y hasta Dile a la gente Que estoy asomándome Por si alguien Y hasta Glasgow Texas Eh Dile a la gente Que estoy asomándome Por si alguien Quiere saludar Dice el gallo Que se está asomando Ahorita Por si alguien Quiere saludarlo Que pase aquí Por la estación Puede ser Me estoy saludando Eh Saluden Alejandra Dice buenos días ¿Cómo andan? Ya le puse saldo Ya te vamos a mandar Veinte baros de saldo Alejandra Fíjate nomás Fíjate nomás Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Dile a mi de ¿Me extrañaron? Estamos fumando No Sí, es cierto ¿Eh? Ya no Ya dijimos Cual y cual Cual quieres De Selena No, pues ahí Mi maestro de la música Puede escoger La que le guste más No sabes ni una Güey De Selena No lo puedo creer ¿Yo? No Quiero que El tema Sea nada más Lo del El homicidio Ya está Muy claro Se ha manipulado Mucho ¿Qué dice el viejito? Aprovechan Cualquier circunstancia Para generar Campañas De 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 Dijamación Ya llegué De donde andaba Ya llegó El que andaba Docente Buenos días ¿Cómo están Muchachos? Están conectando Gracias por estar Con nosotros en Gainero Morning, chao, ya, todo lo que voy a decir. Ah, ya te pasé la de Jenny. ¿Eh? ¿De mí? No, pero ¿cuál vas a poner de...? ¿Cuál hablas de hombre? ¿Cuál? ¿Qué es eso? No, güey, no me vas a mandar. Mira, güey, te quiere poner una bien feyota, güey, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Yo quiero poner la de Baila esta cumbia. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie. ¿Cuál, güey? ¿Cuál lejos escribirla? Baila, baila esta cumbia. A la... ¿Vale? A la... A la... A la... ¿Vale? ¿Vale? A la... ¿Vale? A la... Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Chancla, 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 chancla. Tenemos información de BBR. Ok, cuatro días para el Winstar World Casino Resort. Ok, a ver, BBR Global Cup, Arlington, Texas, Febrero, Febrero, ¿quién? 15 y 16, ok. A ver, 15 y 16. Pero faltan tres, esto es un poquito, son fallecos. Ok, tres días. Vale. Sí. Ay, lo que sí es un mensaje del gallo. Ay, ¿tú está aquí abriendo los basuleros y todo o qué? Sí. 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 No hay caso, güey. Sí. 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 Gracias. 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 Quiero decir. Esto se puso denso y que comience el cotorreo. ¡Ay! Sí. Que se arme la vaca. Está bien gacho esa canción. Está bien perronona. No sé por qué no ha sido un ganador de un Grammy, güey. El Poncho de Nigri. No, ni no entiendo, güey. Tanta inspiración Así Oye, viste que le cantó un tiro al babo, güey Al de Cárcel de Santa Por favor Es lo más ridículo que, o sea El otro, el babo, nada más así viéndolo Ya lo tumba El babo ha matado gente, güey Ha matado gente Así sabes con qué te estás metiendo Y se baila esa canción Ay, Dios mío, no Tupo, quieren que bailes, ven a bailar, por favor Que bailes la carcacha, paso, pasito ¿O cuál quiere? Súbele poquito y ven a bailar, por favor Ven, por favor Ven, por favor No, no, no Es que tenemos pelea de gallos No, pero así rápido, nomás rápido, topo Ven, hazlo, topo Eso es todo, topo, ven, topo No, pues tú sabes que la canción está Ven, topo, ven, topo Porque la canción no se puede poner al aire O sea, cuando dice esa parte, le baja Ni dan chance Dice, buenos días Una vez más, muchanchos Saludos a todos Amigos, si me puso mi canción Oye, quería una de Gloria Trevi ¿Cuál canción quería? It's all men No, espérate Pero Gloria Trevi tiene una de banda, ¿no? Quería para los clásicos La de La de Abrance Perra De Gloria Trevi No, oye, qué feo Dice Entre Gloria Trevi y Poncho de Nigris Uno ya no sabe qué hacer Ya no sabe qué hacer Oye, ¿viste que hizo una pasarela Gloria Trevi? Sí, güey Una pasarela de qué En Nueva York, en el Fashion Week No Sí ¿Cómo tú los viernes aquí? No, gacho No, no, lo mío está chido Lo mío está chido Porque camina como no, gacho ¿Sí? O sea, le faltó nada más caerse o qué Sí, no, gacho, gacho Pero bueno, qué feo Mane Trejos dice Buenos días, Gallito y Pavel Saludos al aire para la familia Trejo Pacheco De ahí de Guadalupe Que los quiero mucho y los extraño mucho Hasta allá, hasta Cancún Hasta la perla tapatía Hasta la perla tapatía, Cancún, Guanajuato ¿Verdad? Dice Angélica Román Hola, buenos días, saludos Desde Altamira, Tamaulipas Y un saludo para mi hermana Clavel Ok Hola ¿No? ¿No era la de Andamos de vacaciones en Altamira, Tamaulipas Qué chido tal también Es que qué están haciendo allá Tan peligroso Vénganse pa'cambre Vénganse a otro lado Beatriz Galvez ¿Quién es Beatriz Galvez? ¿Te acuerdas? Es la que estaba pidiendo la canción Ah, es que dice que la de Chalino Oye, es que también te vas a los extremos, Betty ¿Qué onda? Primero quería hablar de Beatriz Galvez es la novia de Roberto ¿Te acuerdas de Roberto? Roberto Ay, sí, ahorita le empiezan a bombardear Roberto ¿Por qué andas con Roberto? ¿Roberto qué? Roberto Cárdenas Ah, uno que daba noticieros ahí en el DF, ¿no? ¿No? No, ese es Luis Cárdenas Ah, Luis Cárdenas ¿Su hermano será? No, Roberto Uno que venía aquí antes en las mañanas No lo recuerdo Cuando se levantaba temprano No recuerdo Bueno, aparte Y por cierto anda malito de su espaldito también Oye, aparte yo tengo aquí mes, mes y medio Como que me tengo que acordar de todo No sé cuánto tenga tu programa ¿Cómo se llama ese programa? El El gallealgo El gallealgo Por cierto, sí eres muy bueno Todos mis respetos Ya, güey Mira, allá 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 está este Es mi amigo El chivo expiatorio, güey Ten cuidado Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Mi amigo El topo lo bambo Peto Peto dice buen día Saludos Un saludo para Lady Home Depot Por supuesto Lady Home Depot A Ragnar Que los quiero, ¿eh? De parte del soquete mayor Del Peto Peto Ok A ver, es por acá Ahora, buenos días Pueden pasar el teléfono para los boletos Por favor Para los boletos Marcas El bailongo del yaqui 01800 boletos No, güey No, 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 no Para la venta de boletos Del baile del yaqui De este próximo viernes 14 de febrero Ahí en el multiforo Junto con Grupo Codiciado Es el 492-219-5635 Ahí pueden hablar Para hacer algún tipo de reservado Para pedir sus boletos O buscarlos en lugares de costumbre Ya es este viernes O por gorditas también También venden gorditas Sí, también venden gorditas Pero Si es un lugar de costumbre Deben de vender gorditas, ¿no? Sí, deberían de vender gorditas O pollo también O pollo Creo que también venden O taco envenenado O taco envenenado O ropa vaquera O ropa mexicana Exactamente ¿Verdad? ¿La ropa mexicana? Ropa vaquera Puede ser cualquiera Simplemente que la hagan en México Cualquiera de las dos Exactamente Sí, señor ¿Qué pasó? Oiga, este señor Bienvenido ¿Qué va a llevar? Buenos días Saludos al topo Por favor Me pueden poner la canción La de Sufre Mamón De los hombres G ¿Qué pues, mi topo? Te están diciendo ¿En qué momento? ¿En qué momento? Buenos días Quiero mandar un saludo Para Yadier Que va muy contento Al Kinder Por favor Pónganme la canción De la Suburban De la Suburban ¡Échale Yadier! Haz de ir en bocho Yadier Pero no importa Y va al Kinder Imagínate Es un niño bochón Bochón Porque va en un bocho Exactamente Es un niño bochón En su bochito Todo lo que da Bueno, señoras y señores Tenemos Tenemos ¿Qué es lo que tenemos? Nada Tenemos hambre, señor Barrón No, yo no Tenemos pelea de gallos Y nos quedan A mí me gusta vivir de noche Soy un hijo de la madrugada Tenemos pelea 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 de gallos Señoras y señores Tenemos pelea de gallos El día de hoy De una pelea especial Porque Vamos a ver La gente La gente Realmente A quién quieren más Y a Jenny Rivera A Jenny A Jenny Rivera O a No le faltes al respeto A Jenny Rivera Ya dije Porque Las mujeres Que siguen a Jenny Rivera Si vienen Y te parten Toda tu carita Así A Selena Selena La reina Del Tex-Mex Es correcto ¿Quién ha sido mejor En la historia? Yo creo Obviamente Por de calle Y de una manera Impresionante Selena Más por la época Que vivió Donde no había Tantas redes sociales Y no había Tanto Tanta Este ¿Cómo se llama? Que llegas Tanta Que llegas A tantos lados ¿Cómo se llama eso? Este Aviones Proyección Acaso Aviones A Jenny Le tocó lo de los aviones Pero bueno Es otra historia No había tanta ¿Cómo se dice? Este Expansión Expansión No 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 había tanto alcance En los medios de comunicación No había redes sociales No conocían No Espérame No era tan fácil llegar A donde llegó Exactamente Como Jenny Como Jenny Ballena Que ella sí Aprovechó mucho Las redes sociales Y Y Los escándalos Y los escándalos No era tan fácil Y los escándalos Papá No era tan fácil Pero Le tocó Pero a Selena Le tocó La buena época De la industria Que él tenía Jenny Rivera Logró ser Un hermano Ya famoso Que el cual Lo que no Lupillo Rivera El cual aprovechó Se aprovechó ella No, no Y de los escándalos Para llegar a la fama Claro que no Y por supuesto Selena La reina del Tex-Mex Lo hizo Aprovechó su traserote Nada más Jenny también Tiene un traserón Impresionante Paso a pasito Bueno, señores No dejes de tambalear Señoras y señores Tenemos Si es cierto que La cantidad de Carcacha Bueno, vamos a alcanzar Ya Se refería a su trasero No, no se refería a eso Se refería a un carrito Muy chapa que tenía Carcacha No dejes de tambalear Porque cuando bailaba Tambaleaba, ¿verdad? Yo pensaba Pero bueno Adelante por favor Oiga Tiene que votar Por el equipo verde O por el equipo naranja Pero el día de hoy Tenemos voto doble ¿Cómo es el voto doble Señor Barrón? El voto doble Tiene que decir usted Voto verde Voto por ¿Cómo se dice? Por Vallen y Rivera Así Tiene que decir Vallen y Rivera Y se me sale el pulparindo Como al topo ¿Qué? Como al topo Digo, como al topo No Como al gallo Perdóname Perdóname Voto por Voto por Verde Voto por Vallen y Rivera Se me sale el pulparindo Como al gallo Así es Así como lo dije ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Es el pulparindo Y con el gallo ¿Sí? ¿De las de nueve voltios? Señoras y señores Iniciamos Con la Pelea De gallos ¡Sí señor! El equipo verde Presenta Para todos ustedes La Reina La diva La gran señora La más grande Aquella que vino A empoderar A las mujeres Aquella que vino A darles La fuerza Que necesitaban El valor Y el impulso La reina De todas las mujeres Y la reina De la banda Señores Señores Ella es Jenny Rivera ¡Sí señor! Se llama No llega El olvido No llega Se está haciendo Tonto En alguna esquina Señor Barrón Fíjese nomás Lo que dice La Jenny Yo me acabé Dos cartones ¡Oh mames! Tomé tequila Montones Y el olvido No ha llegado Ahora Venimos con la presentación real La presentación oficial La presentación del Más grande del universo De la radio en Zacatecas Por supuesto Del hijo pródigo Zacatecano Y les vamos a presentar Esto que es Nada más y nada menos Una cosa verdaderamente Espectaculada Adelante maestro Señoras y señores Venimos a presentar Nada más y nada menos Para el equipo naranja Recuerden votar Para el equipo Naranja Tiene que votar Que te dije que iba a pasar No me estoy tirando Mis tapitas Tiene que votar Por el equipo Naranja Que es Tiene que decir Equipo naranja Voto por Selena Traes Traes pantalón de luces O porque se le ven Las pilotototas En esta ocasión Presentamos A la más grande La más grande Las caderas Más impresionantes De toda la Industria musical La cantante más Espectacular De los noventas ¿Sí de los noventas? Sí de los noventas Ella Que conquistó Al mundo Paso a pasito Ella que se le marchitaba La florecita A ella que la cargacha Se le paraba Como a mí Ok A ella que 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 hizo La más grande Dinastía musical De todos los Tex-Mex De la industria del México Y Amy Quintanilla Y toda la bola de soquetes En el mundo Cumbia Quincy Cambia Quincy ¿Quién cumbia? Espérame Espérame ¿Quién cumbia? Al revés Solamente es que fue al revés O sea Abraham Y Amy Quintanilla Son los que hicieron a Selena Nada más eso Lo quería aclarar Ella es la más grande Del mundo mundial Y los demás son unos sujetes Ella es Suena Y losinos Esto es Baila Baila Esta cumbia Sí señor La Jenny Rivera Contra la Selena No llega el olvido Contra Baila Esta cumbia ¿Qué quieren escuchar? Señores Señores Tienen que comunicarse El cuatro noventa y dos Doscientos dos Cuarenta y seis Ochenta y cinco Right now Exactamente Ya wey Porque ya nos vamos Necesita decir Equipo Verde Se me sale El equipo verde Va Jenny Rivera Se me sale el pulpariendo Como al gallo O equipo naranja Este traje de luces Se le ven las pilototas Mi pavel Ok Nos vamos a ir rápido Con los mensajes Que tenemos Porque Este No Espérame ¿Qué te quieres decir? No Tenemos una noticia especial Que dar Ok Sale Ok Señores Y señores Vale Manden su mensaje Cuatro Noventa y dos Doscientos dos Cuarenta y seis Ochenta y cinco Silvia Robles Dice Selena Jorge Jorge Luis Dice Selena Yoconda Dice Saludos Obviamente Selena Juan Carlos Galván Dice Carlos Galván Selena Rogelio González Vamos a escuchar los audios Voto por la Vallen y se me sale el pulparindo como el gallo Ay no es cierto Voto doble para la Jenny Voto por el equipo verde a mi se me sale el pulparindo como el gallo Voto doble Voto doble por Vallen y Rivera Y se me sale el pulparindo como el gallito Tóna Otra más para la Jenny Rivera Cuenta jóvenes vamos con el equipo Naranja Y sabe que de las luces del Pavel Salud a la familia de Barrón Que se comunica con nosotros Equipo naranja Equipo naranja Traigo pantalón de luces porque se me ven las pilotas Quisieron decir que tú Equipo naranja Equipo naranja Voto por Selena Y se me ven las pilototas recargables como Pavel Ay güey la asustada Yo también voto por la ballena Y también se me sale el pulparindo como el gallo Ok dice Selena Cese pero pues está en texto güey Con Selena Eso Todo Sencillo Sencillo Equipo verde Se me sale el pulparindo como el gallo Ok señores y señores ¿Hay otro más? No no hay No no hay otro Me parece que por ahí hay otro más Me parece que ahí está otro más Acaba de llegar güey ¿Por qué? ¿Por qué? Vas perdiendo Vas perdiendo Vas perdiendo Vamos a ver O sea Vas perdiendo por uno Hija de tu madre Fíjate güey Fíjate ¿Qué onda mi gallo? Equipo verde Voto por la ballena Y se me sale el pulparindo como a mi gallo Perdiste por tres Señoras y señores Sí A mí me encanta Selena Sí Yo soy consciente de que fue la reina del Tex-Mex Si me das a escoger Yo a quien escucharía Sí escucharía a Selena Pero señor Barrón La gente ama Ama Idolatra A Valleni A Valleni Hoy usted se ha llevado Una lección de vida más En el gallinero morning show Obviamente es mejor Selena Vámonos Vámonos Ya topó Señores y señores Nos vamos a despedir Con un notición Bárbaro Una noticia Que tenemos que Darles a conocer Después de tanto ruido Después de tanto escándalo Después de tanto Arruende Por fin Ruedo 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 Por fin señor Barrón Se tiene confirmado El evento de los temerarios En Zacatecas Aunque usted no lo crea Confirmados Pero ojo No es No es el 30 de mayo Como se había dicho En un principio Ya está publicado A través de la página Donde se van a estar vendiendo Los boletos Los boletos Perdón Que es Ticket1.mx La fecha Viernes 12 de junio Del 2020 Nueve de la noche Plaza de Toros Monumental Zacatecas Los temerarios En Zacatecas Tenemos Ahora si O de nuevo van a salir Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Tengo mensajes de audio Tengo Eh Tengo Todo Tengo todo Todas las pruebas ¿Sale? Ok Señores señores Ticket1.mx Lo ha anunciado Es donde se van a vender Los boletos Para este Concierto sinfónico Concierto sinfónico De los temerarios Tengo los precios Tengo los precios De los boletos ¿Y los precios? Uff Bueno Está caro Se los Se los Se los vamos a publicar Esté pendiente De las redes sociales Sigan a la Super G 94.7 FM Pregunto yo ¿Está caro? Sigan a Carlos El Gallo Galván ¿De parte de quién? En Instagram Eh Sigan a ¿Cómo te llamas tú? Pavel Barrón Yo no voy a sacar Estas notas Obviamente Obviamente A todo el mundo Si se quieren enterar En mi vida De cómo va a estar El cotorreo De cómo va a estar En mi vida Voy a sacar una nota De los temerrucos En mi vida Señor Barrón Muchísimas gracias Gracias Sobre todo Aquellos que votaron Por el ganador Por Selena Vamos a escuchar Esto de Selena Mi estimado Topo Muchas gracias Y nos vemos El día de mañana Selena Y los dinos Con esto que se llama ¿Cómo se llama? Claro que no Ganamos una vez más El equipo verde Mi Topo Muchísimas gracias El equipo verde Ganador Una vez más Yo soy Carlos El Gallo Galván Esto fue El Gallinero Morning Show Recuerden Echau 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 Vámonos La gente quería escuchar a Selena Y puse La más Tranquilona de Selena Wey ¿De Selena? Digo de Selena De De Jenny Wey Por Lava Jenny Y se me sale El Pulparino Como al gallo Selena 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 Muchachones Gracias por acompañarnos Nos escuchamos Mañana No, no Claro que no Nos escuchamos mañana Gracias Ánimo mi Topo Vámonos